El día de hoy acabamos de terminar una reunión de comunidad segura donde hemos dado resultados de las organizaciones e instituciones que hemos participado en este movimiento y agradecemos que nos hayan tomado en cuenta. Somos instituciones que apoyamos a esta comunidad para que siga fortalecida en esta administración. Acabo de terminar esta reunión de trabajo realizando todas las acciones de prevención para reforzar todos estos movimientos, todo el equipo de diferentes niveles de gobierno, municipales y estatales para prevenir accidentes.